¿Qué es la educación y la crianza de 0 a 3 años? Olorien es un proyecto educativo pensado para acompañar a las familias en el proceso de crianza y desarrollo de los niños en la etapa educativa de 0 a 3 años. Nosotros pensamos que la educación y la crianza de 0 a 3 años, que es el momento evolutivo más importante de cualquier niño, debe estar acompañado de profesionales en el área de educación, de la psicología y de la psicopedagogía para poder tener una visión global del desarrollo del niño y poder expresar actividades y dinámicas que ayuden tanto al proceso de crianza como al desarrollo integral de cada uno de ellos. Entendemos que el niño para aprender debe tener espacios estimulantes y creemos que es innecesario que tengan un buen espacio al aire libre para que puedan correr, trepar, esconderse, jugar, disfrutar, explorar con todos sus sentidos desde las sombras de los árboles al tacto de la arena y para ello en nuestros centros siempre vamos a buscar espacios donde haya luz, donde el niño pueda conectar con el exterior, aparte tener luego ambientes tranquilos y pensados en el interior para desarrollar diferentes actividades conjuntamente. Nuestros objetivos principales en el proyecto es poder ofrecer un espacio de seguridad y de cuidado donde las familias se sientan en la confianza de dejar a sus más pequeños. Nos parece que el cuidar de los más pequeños siempre es una gran responsabilidad y una decisión difícil de tomar por parte de las familias por eso queremos transmitir el cuidado profesional y a la vez el cariño y el amor que los más pequeños necesitan para crecer seguros y conocerse a sí mismos en un entorno pensado para ellos.